Bueno, hoy estamos con Georgina, que la operé hace un mes de rinoplastia. ¿Te acuerdas? ¿Cómo eras? ¿O uno ya se olvida? Como no me gustaba, ya me he olvidado. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido este mes, esta recuperación. Una recuperación muy rápida, muy buena, casi sin dolor, y sin moratones, sin hinchazón, o sea, perfecto. Vamos, que casi ni se notaba.